que la finalidad de ella es exigir el cumplimiento del artículo 33 de la ley de la carrera docente. En nombre de Andes 21 de junio, miembra de la unidad magisterial salvadoreña, reitero las felicitaciones y el saludo a todos los maestros y maestras que esta mañana hemos marchado hacia el Ministerio de Educación para exigir que se cumpla el artículo 33 de la ley de la carrera docente. Es necesario reiterar que desde hace un año, tres meses y siete días, las gremiales presentamos una propuesta de incremento salarial, entiéndase esa como la revisión salarial para darle cumplimiento al artículo 33 de la ley de la carrera docente. Sin embargo, a petición nuestra, el 21 de junio del año recién pasado, enviamos solicitudes de audiencia al Ministro de Hacienda y de Educación y a Casa Presidencial. Ese 21 de noviembre, que era el día de la Virgen de la Paz, dijimos, tal vez la Virgen le toca el corazón a los funcionarios y nos recibe. No hubo respuesta. El 22 de diciembre volvimos a mandar correspondencia al Ministerio de Hacienda y Educación y tampoco recibimos nada. Entonces, al no tener respuesta, tomamos la decisión de realizar esta marcha este día, 26 de enero, que es histórico, porque desde hace 30 años el Magisterio no se unía. Nos habían mantenido peleando unos con otros y los problemas cada día peores. Ahora hemos entendido que solo la unidad hace la fuerza y dejemos las diferencias de lado y juntos vamos a lograr el objetivo como es el incremento salarial que dice la ley de la carrera docente. Ahora, este día queremos reiterar que el miércoles 24 de enero nos llamó el Ministro a una reunión en donde era acompañado por otros funcionarios del Ministerio y la representante de Casa Presidencial, la señora Carolina Recinos. Nos hicieron un planteamiento que empezáramos a elaborar una contrapropuesta junto con ellos. La estrategia de ellos era desmontar esta actividad porque no tenían nada de propuesta. Para los gremios magisteriales de la unidad magisterial consideramos que era una falta de respeto para el magisterio salvadoreño. Por esa razón, hicimos esfuerzos extraordinarios para hacer el llamado a nuestra militancia de todos los sindicatos que formamos la unidad magisterial. Y este día hemos dado una demostración de sí mismos, una demostración que somos educadores y cuando decimos y nos comprometemos a luchar de manera correcta, ordenada, pacíficamente, se puede lograr. Entonces, compañeros, en nombre de Andes 21 de junio reitero las felicitaciones y agradecimientos a todos los compañeros y compañeras que este día nos acompañaron en esta actividad. Así que muchas gracias. ¡Que viva la unidad magisterial salvadoreña! ¡Que viva! ¡El maestro y la maestra luchando! ¡Aguien! ¡Aguien! Y ensalzamos con pie su memoria, entre cantos sublime de amor. No leamos porque... ...que votamos, que votamos compañeros y compañeras y que seguramente estos funcionarios corruptos tendrán su castigo, tendrán su castigo en las elecciones.